El dólar yen comienza a dar señales de recuperación. La superación al alza de la directriz bajista de medio plazo es una señal de que la tensión en los mercados financieros sigue mitigándose. Hasta la fecha, la divisa nipona ha actuado mejor en términos relativos que el dólar como valor refugio. A corto plazo vemos que el cruce se mueve cerca de la importante resistencia de los 77,486. Su superación le podría abrir el camino para probar el siguiente nivel de resistencia de los 77,858. Lo que sí está claro es que por debajo el soporte de los 75,955 sí parece sólido. Sin embargo, el potencial alcista del precio está limitado por un estocástico que está en la banda de sobrecompra y en algún momento se debería girar a la baja señalando dirección bajista a corto plazo al activo. El sentido común nos dice que debería haber una corrección técnica para luego atacar la resistencia aludida como paso previo a buscar la media de las últimas 100 sesiones que pasa por los 78,158.